Somos Colombia y envían a Andrés Felipe Arias a la picota. El juez segundo de ejecución de penas y medidas de Bogotá ordenó la encarcelación del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias mediante la boleta de encarcelación número 50. Sin embargo, el despacho judicial dejó abierta la posibilidad de que sea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC el que decida su lugar de reclusión. El exministro de Agricultura fue condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro. Llegó a extraditar a los Estados Unidos y posteriormente fue recluido en la Escuela de Callería del Ejército Nacional en Bogotá. Sectores cercanos al gobierno exigen una ola instancia en el caso. Sin embargo, María Londoño, PhD, experta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y actual directora de Maestría en Derecho Internacional de la Sabana habló desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien se ha pronunciado sobre la ola instancia para forados. Afirmó que la segunda instancia no es necesaria y tiene que absolver. A continuación les comparto las declaraciones. Como siempre los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Doble instancia, doble instancia. Es la primera tendencia en Colombia desde las 5 de la mañana. ¿Cómo llegar a este tema? Desde otra manera, la academia. Saludamos a la profesora María Carmelina Londoño de la Universidad de la Sabana. Profesora, buenos días. Buenos días. Profesora, ¿usted qué cargo tiene en la Sabana? Yo soy la directora de la Maestría en Derecho Internacional. Doctora María Carmelina, directora de la Maestría en Derecho Internacional. ¿Cuál es su opinión sobre este debate de darle una mirada a la doble instancia con retroactividad, con un propósito clarísimo de favorecer a unas personas, entre ellas al doctor Andrés Felipe Arias? Yo quería quitarle el nombre y apellido al caso, pero ya me levantaron. Me dice María Camila, no señor, esto sí tiene nombre y apellido y la ley se llama así, Ley Andrés Felipe Arias. ¿Qué opina usted de revivir esa doble instancia? A ver, yo creo que el aporte que puedo hacer es un aporte técnico, físico, pues como académica dedicada al derecho internacional y pues sobre todo en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, más allá, digamos, de los temas políticos que no son mi experticia. Lo que puedo decir es que efectivamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que está en vigor para Colombia desde 1978, contiene expresamente el derecho al doble recurso o a la... este es un punto muy importante, ¿no? En el artículo 8, el derecho de recurrir el fallo es un derecho universal, digamos, para todos los ciudadanos de nuestro continente. Lo segundo es que en Colombia, en el sistema interamericano, la Corte ha hecho ya una interpretación expresa y muy clara de ese derecho también en los casos de los aforados. Desde el año 2004, con el caso de Herrera Ulloa, la Corte definió con mucha claridad el alcance de ese derecho a recurrir el fallo y incluso en el año 2008, en un caso de Ivonne Neptune contra Haití, que fue presidente del Senado y primer ministro de Haití, la Corte insistió en que los aforados tenían derecho a recurrir los fallos penales. Y más, digamos, el último fallo en ese sentido, en el año 2009, un alto funcionario venezolano del gobierno del expresidente Pérez, también fue juzgado como aforado sin derecho a recurrir el fallo y la Corte expresamente insistió en que ese es un derecho no disponible, es decir, es una garantía judicial para todas las personas sin condición, digamos, política, religiosa, de ningún tipo. De manera que se trata, pues, de un derecho que aplica para todos los colombianos irrestrictos e indefinidos respecto de cualquier posición política. Doctora Londoño, en el caso de la segunda instancia, ¿es correcto que la impugnación se surta ante la misma corporación judicial en una sala diferente? La estoy... Perdón, yo le perdí la parte de la pregunta. ¿Me lo puedes recordar, por favor? Sí, le repito la pregunta. En casos de segunda instancia, ¿es correcto que la impugnación se surta ante la misma corporación, pero en una sala diferente? De acuerdo con la... Lo importante es salvar el núcleo esencial de ese derecho, que es la posibilidad de que se recurra ante otro órgano o ante otro juzgador para eliminar cualquier defecto o error o vicio que pudiera tener la primera decisión. Pero la Corte Interamericana no ha precisado, digamos, quién tiene que ser. Más bien, por el contrario, ha dejado un margen de discreción para que los estados establezcan los procedimientos a nivel interno. Lo importante es proteger ese núcleo esencial. La esencia del derecho es que haya un otro distinto que pueda efectivamente verificar y restablecer los errores que se hubieran podido cometer en un primer juicio. Profesora, está claro lo que usted dice y el marco que usted señala a nivel internacional. Tal vez es bueno recordar por qué existía esto en Colombia. Se consideraba que los aforados tenían el privilegio, se consideraba un privilegio que la máxima instancia de justicia del país lo juzgaba solo a ellos, a diferencia de lo que pasaba con los otros colombianos. O sea, no es que se les quitara la doble instancia como una manera de castigarlos, sino que se les daba la oportunidad de enfrentarse al mayor tribunal de justicia del país, lo que se consideraba un privilegio. Pero, Félix, es más, también se dijo en su momento que ir a la corte como aforado era una garantía en la medida en que se trataba de un juez colegiado. Es decir, no un único juez, ni dos, sino varios. Y esa tesis se defendió ante el sistema interamericano con éxito. Exactamente. Entonces, eso dentro de lo que se ha marcado, porque muchos quieren hacer presentar esto, es que no tuvieron las garantías. No, se consideraba que eran las mayores garantías que se le podían dar a un aforado. Y lo otro es que, obviamente, ya hay la segunda instancia en Colombia. El tema es la retroactividad y hasta dónde puede llegar. Porque si se hace la retroactividad sin límite, podríamos estar volviendo a litigar, yo no sé hasta dónde, procesos que hayan llevado en la corte. Se me ocurre el ejemplo más claro rápido, la parapolítica. Pero nos podríamos ir al proceso 8000 y todos los que fueron condenados en la corte por el proceso 8000 y de ahí para atrás. ¿Cómo se le pone a eso un límite lógico? Sí, entiendo perfectamente la preocupación. Les voy a comentar lo que pienso que diría la corte interamericana. Y lo ha hecho de manera reiterada en sus sentencias. Mientras la obligación para Colombia estuviera vigente, el Estado tiene que garantizar esa obligación. Por lo tanto, todos aquellos procesos que virtualmente estuvieran en desacuerdo con esta garantía judicial, la obligación arranca a partir de 1978, en el momento en el que entra en vigencia la Convención para Colombia, pues tendrían la potencialidad de reajustarse a la Convención Americana. Yo creo que esa sería la respuesta de la Corte Interamericana en términos generales. Ahora, sobre el principio de favorabilidad, como les digo, yo estoy ahora sí más allá del bien y del mal en materia política. No es esa la opinión que yo puedo aportar acá. Pero como jurista puedo decir que el principio de favorabilidad en materia penal está muy asentado en nuestros sistemas jurídicos y es realmente una garantía para el verdadero disfrute de los derechos humanos. Eso sería lo que podría decir. ¿Y qué pasa, doctora, con las personas que ya fueron condenadas, que ya purgaron su pena y quieren apelar esa decisión para revivir, por ejemplo, políticamente? ¿Esto podría suceder e incluso estas personas podrían presentar demandas para que el Estado las repare por no haber recibido esa doble instancia? Bueno, entonces, si ya purgaron la pena, yo no veo en primera instancia cuál sería una razón para reivindicar un derecho que ya estaría completamente ahogado, digamos, en una situación... ¿Para habilitarse políticamente, por ejemplo? Porque la garantía que yo estaría reivindicando es concretamente la de la doble instancia. Si ya expiró completamente esa garantía o la posibilidad de hacerla efectiva, porque no voy a querer un nuevo juicio, si ya se ha completado el juicio y se ha purgado la pena, no tendría razón de ser acceder a un nuevo procedimiento judicial. De manera que ese escenario, digamos, jurídico para una reivindicación política no lo veo factible. La cuestión sería para aquellos que se beneficiarían con el principio de favorabilidad al apelar a la justicia para que se les garantice una medida que es, en este caso, un derecho fundamental, una garantía procesal, que es la de la doble instancia o el derecho a recurrir el fallo penal. Teniendo en cuenta, profesora, que hay una gran posibilidad de que Andrés Felipe Arias pueda pagar seis años de prisión, pues, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo detenido en Colombia y los demás beneficios, si se consigue la doble instancia, ¿significa entonces que el exministro va a ser absuelto? De ninguna manera. Yo creo que es importante precisar lo que significa la doble instancia. La doble instancia es una garantía judicial para la persona que ha sido condenada en primera instancia con el fin de que se revisen los posibles errores o los vicios que hubiera podido tener una primera decisión. Pero la segunda instancia no necesariamente va a absolver. La segunda instancia lo que hace es garantizar, digamos, y precisar que todas las condiciones de justicia del primer juicio, de la primera instancia, se hayan cumplido. Luego podría perfectamente reiterarse o ratificarse la decisión del primer juzgador. No significa siempre una absolución. De hecho, yo no soy penalista, pero en Colombia el ejercicio de la doble instancia, digamos, en materia ordinaria, es permanente y se ratifican constantemente las decisiones del primer juzgador. O sea, es importante, creo que, aclarar que la segunda instancia no significa absolución. Significa una revisión de los posibles vicios jurídicos que hubiera podido tener el primer juzgador y esa es concretamente la garantía para una persona condenada penalmente. Profesora Londoño, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana. Gracias.